Muy buenas familias, bienvenidos un día más aquí a Cometelo a Vuestra Cocina en Canal Sur. Y antes de nada, de verdad, tengo que daros las gracias por estar ahí todos los días durante esta media hora de gastronomía andaluza. Y sobre todo, también lo digo, por aguantarme, que ya solo por eso tenéis el cielo ganado. Y empezamos. Nuestra receta, nuestro ingrediente estrella de hoy va a ir sobre los brotes de lechuga. Mirad qué pinta tienen. No me digáis, pues cada vez más presente y más utilizado en las cocinas de hoy en día. Porque nos permiten probar varias variedades o tipos de lechuga dentro de la misma ensalada. ¿Qué vamos a cocinar? Vamos a hacer un pez espada mechado con ensalada. No podía ser de otra forma. Y hablar de productos hortofrutícolas en Andalucía es visita obligada a Almería. Hoy, concretamente, a Pulpí. La calidad de los productos hortícolas viene dada por una serie de atributos que los hacen en mayor o menor medida atractivos para los consumidores. Estas características incluyen, entre otras, el tamaño, el color, la forma, la textura y el sabor, que influyen en la apariencia del producto y en sus cualidades nutricionales y organolépticas. Con esta filosofía surge una empresa ubicada en Pulpí, Almería, que en sus más de 4.000 hectáreas cultiva un amplio surtido de hortalizas y variedades de lechuga que procesa y envasa en sus vanguardistas instalaciones. Entre sus productos destacan los denominados baby leaf, que son pequeños brotes tiernos recolectados con un tamaño que oscila entre los 8 y los 12 centímetros. Estas verduras resultan atractivas por su frescura y diversidad. Además, los ciclos de producción son muy rápidos, obteniendo cosechas a los 35 días de su siembra. Además de estas, cuentan con más especialidades como la lechuga y ceber, trocadero, escarolas, loyos, romanas y variedades de hoja como berro, acelga, espinacas y rúcula. El proceso de limpieza y envasado hace que sean muy fáciles de usar, lo que supone una gran comodidad y ahorro de tiempo. Comodidad y ahorro de tiempo, también importantísimos en las cocinas. El nombre, digamos, el nombre culinario de nuestro ingrediente de hoy es baby leaf. Pero a mí baby leaf me suena como a carrito de niño de último modelo. Me he comprado el baby leaf último modelo, por lo tanto le vamos a llamar brotes de lechuga, que al fin y al cabo es lo que son. Baby leaf significa hojas pequeñas, hojas nuevas. Para nosotros, brotes de lechuga, que así nos entendemos mejor. Vemos los ingredientes y empezamos. Brotes de lechuga, pimiento rojo, zanahoria, cebolla, vino blanco, salsa de tomate, ajos, laurel, pez espada, harina, panceta. Y haremos una ensalada con aceitunas, huevo cocido y pan de molde. Y empezamos con nuestra receta. Vamos a usar para mechar hoy un pez espada. Podemos usar, si queréis, atún también, los pescados azules al fin y al cabo. Pero nos interesa que sea un taquito gordo. De esa forma, atún o bonito, también podemos usar. Os decía, nos interesa que sea un taco gordo para que nos aguante bien jugoso por dentro. Pero además, nosotros vamos a usar la panceta y lo vamos a mechar para que se nos aguante o nos mantenga más jugoso todavía. Es una receta muy sencilla, no requiere tiempo porque prácticamente, como yo digo, se cocina solo, lo ponemos al fuego y el sol ahí se va haciendo. No pide ni agua, ahí tranquilito, lo dejamos y más bueno, ni llora ni nada. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a empezar. Vamos a verlo primero, capote. Este capote, este es mi capote corbata, ya sabéis por qué lo digo siempre. Capote corbata o pantalones de golf, como queráis. Y empezamos. Saltito y ¡pam! Y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a mecharlo. Para mecharlo vamos a usar panceta. Ya de momento pongo la sartén para que vaya cogiendo algo de temperatura. En este caso, una buena cacerola. Aquí. Al centro. Y lo voy poniendo, no a máxima temperatura, pero que me vaya cogiendo ya temperatura, que después tarde menos en coger calor. Bueno, lo primero que vamos a hacer, mirad. La panceta, le voy a dar, le quito primero la corteza. Esto no lo vamos a usar. Y ahora voy a cortar a lo largo. Aproximadamente un centímetro. Cortamos aquí. Y aquí. Una vez que he cortado, lo vamos a hacer bastones. Y bastones, pues mirad, de una cosa más o menos así, por la mitad más o menos. Vamos a cortar unos bastones para mechar. Este, por ejemplo, lo vamos a cortar en tres. Este está un poquito peteado. Esto, podéis mechar o lo podéis echar al fuego, hacéis unos torrenos. Y eso también, metido en pan, con pan calentito, unos torrenos. Ese es el problema que yo tengo, que no me gusta comer, no me gusta comer. Yo, además, os lo digo una cosa, yo cuando estoy durmiendo no como. Siempre me lo he propuesto. Esto, para perder peso, he dicho siempre que esté dormido no como. Y cuando no tenga más ganas de comer, tampoco como. Son las cosas que yo llevo para llevar el régimen en condiciones. Bueno, mirad, si intentamos ahora mismo mechar el pez espada, si lo intentamos nos va a costar trabajo. ¿Por qué? Pues muy fácil. Imaginaros, intentamos meter esto aquí y se va a doblar y se va a hacer un gurruñito. Solución que os doy, lo metemos, nada, como 20 minutitos al congelador. Si me aguantas aquí, entonces yo lo meto aquí y abracadabra, sacamos el congelado. Y ya lo tenemos aquí congelado. Y de esta forma está duro y podemos mechar. Es un pequeño truco, un pequeño consejo. ¿Cómo mechamos? Usamos en las cocinas un instrumento que se llama mechadora. Nosotros no tenemos hoy mechadora, por lo que vamos a hacerlo para que en casa podáis mechar vosotros también. Lo primero, le vamos a quitar la piel al emperador. Mirad, corto por aquí y voy pegado. ¡Ay, que me deje un poquito ahí! Y vamos, pegado a la base, el pez espada. Si le digo emperador, perdonadme porque me he llevado muchos años trabajando y comprábamos y cocinábamos en el restaurante emperador en lugar de pez espada. Y por eso muchas veces siempre he trabajado con el pez espada y le digo emperador. Pero yo sé que vosotros me perdonáis porque soy no solo guapo, sino que soy encima buena gente. Guapos y guapas, por supuesto. Bueno, mirad. Sin mechadora, ¿qué hacemos? Con un cuchillo clavamos aquí y para que sea más fácil lo tumbamos, por ejemplo. Lo veis mejor. Bueno, clavamos y ahora giro con el cuchillo, hago así y le doy una vuelta y me cojo la tira de panceta, mirad, y empujo para adentro. ¡Ea! Ya está mechado. ¿Y qué forma más fácil de mechar? Vamos haciendo así y mechamos. Ahí. De esta forma se nos aguanta después, al cocinarlo, se nos queda más jugoso, se nos queda mejor. Aquí. Parecería, seguro que os dicen, oye, vamos a mechar. Uy, ¿cómo mechamos? Por Dios, eso tiene que ser difícil, ¿no? ¿O no? Y, hombre, yo pido perdón a los señores que vendan mechadoras, pero con las mechadoras es como menos se hace, ¿eh? Y sobre todo porque esta pieza es chica, pero las mechadoras la ventaja que nos dan es que son piezas grandes que podemos mechar, por ejemplo, una pierna de cerdo entera se puede mechar, que eso es una ventaja. Con el cuchillo, hombre, si tenéis que hacer con un cuchillo más grande, pues con un jamonero lo podéis hacer, por ejemplo. Vamos a ver, aquí otro poquito más le ponemos, por ejemplo. Toda esta zurrapilla que suelta la quitamos. Esta aquí. Y yo creo que uno más vamos a poner. ¿Dónde, Amador? ¿Dónde cabe uno más, por Dios? ¿Dónde? ¿Pegao a mí? ¿Aquí? Venga. Aquí. Que coste que esto lo ha dicho Amador, ¿eh? Si sale mal es su culpa. Aquí. Sale bien, hombre. Sale bien. Esto es un equipo y somos equipo. Esto no lo vamos a usar. Lo dejamos ahí. Un momentito que lavo el cuchillo. La sartén la tenemos caliente. Y el emperador. Lo normalmente lo vamos a hacer sin... El pez espada. Pez espada, Enrique. Tengo que decir pez espada. El pez espada lo vamos a hacer sin enharinarlo. Pero hoy, como tiene aquí la panceta, nos interesa enharinarlo para que se quede bien dentro la panceta. Forme como una costra y se nos quede dentro. Entonces, le vamos a poner sal por todos lados. Tenéis que tener cuidado que la panceta no sea salada, ¿eh? Que sea fresca. Porque si es salada, ya sabéis, que entonces nos va a alterar mucho el sabor. Vamos a poner un poquito de pimienta. El pez espada azul le va muy bien la pimienta. Como tiene grasa, ya sabéis que es una grasa buenísima. Es monoinsaturada. Buena para el colesterol, para los triglicéridos. Nos ayuda a tener la sangre más fluida y evita los trombos. Vamos a ponerla aquí. Enharinamos bien. No hace falta tampoco que quede perfecto cubierto. Lo que queremos es que nos forme una costra. Es lo importante. Aquí. ¿Veis? Por este lado le damos bien. Aplastamos ahí bien para que se quede pegado. Aquí. Y por este lado que es el que nos quiera. Ahí va. Vamos a poner aceite de oliva. Aquí. No mucho. Subvidente para que se dore. Cubrimos la base y nos venimos. Y la primera capa que pongo para abajo, fijaros, es donde está precisamente la panceta. Ahí. Apretamos bien. Y ahí lo dejamos. Esto fuera. Recojo un poquito por aquí. Que no se nos quede. Esto es muy poquito. Fuera. Lo tiramos ahí. ¡Epa! Para afuera. Vamos a dorar. El pez espada. Solo marcarlo. Marcarlo por fuera. No perseguimos que se cocine porque nos interesa que después se termine de hacer. Dentro de una especie de salsa de que le vamos a hacer. Ahí. Bueno, bueno. Ya, oler, huele bien. Y nos vamos a preparar. Vamos a ver. Para darle la vuelta. Esto por un lado. Y unas patulitas así por otro. Y seguimos, mientras se está dorando, seguimos con nuestra receta. ¿Qué le vamos a poner a la salsa? Pues mirad, le vamos a poner un poquito de verdura. Evidentemente estamos en Almería, nuestra receta tiene que tener verdura. Obligado. Las verduras son zanahoria. Pelamos la zanahoria. Con el pelador que es maravilloso. Aquí. Zanahoria por un lado. Y como después lo vamos a triturar, porque vamos a hacer una salsa, no hace falta que le deis una forma perfecta. Yo le doy un corte por en medio para dar base. Aquí. Y corto unos medalloncitos así. Como media juliana, media luna. Aquí. Esto fuera. Y le vamos a dar la vuelta al pez espada. Ya lo vamos girando con cuidado. Pero, también os digo una cosa, si se os parte un poquito tampoco pasa nada. ¿Veis? Ya se queda ahí marcaillo. Y lo vamos haciendo por todos lados. Tenemos la zanahoria por un lado. Lo siguiente que le vamos a poner, cebolla. Pasa igual que con la zanahoria. No hace falta darle un corte muy preciso. Entonces, damos por la mitad. Y esto se llama cortar en media juliana. Ya sabéis que cuando cortamos cebolla muy fina, muy fina, muy fina en juliana. En cocina eso se llama corte pluma. Lo cortamos en pluma, que sería cortar muy fino. Nosotros ahora no estamos cortando en pluma. Estamos cortando un poquito más grueso. Pues tenemos zanahoria, tenemos cebolla, tenemos dos dientes de ajo. Que vamos a poner fileteado. Aquí. Ahí. Y sigo. Estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Y volvemos a girar. Con cuidado. A ver, a ver. Ahí. Aquí. Seguramente lo que voy a hacer después, si veis, estas cosas pasan en la cocina. No hay, vamos, ojalá todos los problemas fueran estos. Es que la harina se está tostando mucho. Entonces después lo que voy a hacer, la verdura la vamos a hacer en otra cacerola. Porque esa cacerola no me gusta porque si no ya el aceite está muy quemado. Pues no pasa absolutamente nada. Frase muy utilizada por mi abuela. Ojalá todos los problemas fueran eso. Pues nada. Pues nos ponemos otra cacerola aquí y vamos a hacer la verdura en esta cacerola. Si no, nos queda muy tostado. Aquí. Y damos otro poquito. Estamos sellándolo por los lados. Aquí. Que se selle bien. Y este es el último lado que le sellamos ya. Ahí. Verduras. A ver, que me aguanta. Aquí. No te muevas. Ahí, perfecto. Nada más que coge un poquito de temperatura. Ya sabéis que me gusta a mí dominar el fuego. No que él me domina a mí. Entonces le dejamos un poquito para que me hable. Que la verdura cuando yo la eche me diga, ¿qué pasa Enrique? ¿Qué quieres cocinar? Pues vamos para adentro. Ahí está. Ya lo hemos marcado. Y ahora lo vamos a apartar. Con mucho cuidado. Hacemos así. Y todo el juguito que me va a soltar ahí, después también lo vamos a echar. Esto lo paso al centro. Y esto lo voy a apartar un momento. ¿Veis? Eso sería una pena. Seguir cocinando ahí porque es harina quemada. Entonces no nos interesa. Esto lo quitamos. La humarea aquí. Un poquito fuera. Para que no moleste. Ahí. Señales de humo. Y vámonos. Añadimos la cebolla, la zanahoria y el ajo. Todo. Vamos echando. Aquí. Así, así que suene. Eso es importante. Que nos hable. Ahí. Le vamos a añadir una hoja de laurel. Esto para abajo. Que caiga ahí. Y vamos moviendo tranquilamente. Fijaros que el pez espada que tenemos lo normal es que pese como unos 120 kilos. Es el peso medio del pez espada. Y el tamaño, pues un metro, metro y medio. Pero hay peces que se han cazado, pescado mejor dicho, porque están en el mar, que se han pescado de 500 kilos y de 3 a 4 metros de largo. Que eso ya no era un pez espada, es un pez lanza, porque eso es larguísimo la espada que tiene. Que la espada no es más que una prolongación y una fusión de la mandíbula superior. No es la inferior, es la superior. Entonces la mandíbula superior la tiene, digamos, hiperdesarrollada y forma una espada que la usa tanto para cazar o pescar el mismo, como decía, o para defenderse. Y además tiene una curiosidad, que el pez espada es listo. Es listo, y no es listo porque apruebe los exámenes de septiembre, no. El tío es listo porque finge estar exhausto, finge estar cansado. Cuando lo están pescando, finge que se ha rendido y es mentira. Lo que hace es que deja que los pescadores se confíen. Entonces se hace un poco así como, bueno, venga, ya me he rendido, lucho un poquito, ya me he rendido. Y cuando el pescador se confíe, lo tiene casi, pega en unos aleteazos para intentar liberarse. Fijaros, que parecen los animales a veces, que creemos que no piensan. Vaya, que sí piensan. Y además tienen al lado de los ojos, los peces espada, tienen como una especie, en su organismo tienen como una especie de regulador de temperatura al lado de los ojos. Y este regulador le permite que tanto los ojos como el cerebro estén incluso 15 grados por encima de la temperatura del agua. Y eso lo que permite es que al pez espada no le gustan las aguas frías, le gustan las aguas cálidas, de unos 15 grados. Entonces, a veces pescan aguas de hasta 5 grados, pero normalmente le gustan las aguas cálidas. Y gracias a este mecanismo interno que tiene para elevar la temperatura, pues puede moverse por diferentes aguas. Bueno, hemos añadido zanahoria, cebolla, mirad. No, vamos a echar todo. Me iba a dejar un poquito de pimiento para la ensalada, pero no, lo echamos todo y después coge un poquito más. Para nuestra ensalada. Ya que tenemos ahí en el bodegón, después le pongo un poquito de pimiento de allí y lo corto finito y se lo echaremos a la ensalada. Pimiento rojo. Un pimiento rojo, ya habéis visto el tamaño, pimiento rojo de azar es el nombre. Lo rehogamos ligeramente, no hace falta rehogarlo mucho porque ahora va a cocer lentamente con el pescado. Y me voy a traerle del bodegón un poquito de vino blanco y tomate frito. ¿Que en lugar de tomate frito queréis usar tomate natural? Perfecto, pero aconsejo pelarlo o rallarlo, es lo único. Nosotros, más fácil. Nada, medio vasito de tomate frito, añadimos aquí y un vasito como este que veis aquí de vino blanco. Y lo he hecho aquí para aprovechar bien el tomate. Ahí, esto fuera, vamos a ver. Meneamos, mezclamos bien y ahora bajamos a temperatura media. Haceros una idea, este fuego es del 1 al 9. Bueno, pues yo lo voy a poner en un 6. Temperatura media, con mucho cuidado. Cogemos, vamos a poner primero por este lado, ponemos ahí nuestro pez espada, esto aquí y vamos a tapar. De momento no le he puesto nada de sal, porque ya el pescado tiene sal, ¿eh? Y vamos a taparlo, vamos a tener aproximadamente unos 20-25 minutos, pero a la mitad del tiempo, cuando llevemos unos 15 minutos, le vamos a dar la vuelta, para que se termine de hacer por los dos lados. Nada, fácil la primera parte, nuestro pez espada mechado. Hacemos el primer repaso y seguimos cocinando. Cortar la panceta en tiras largas y congelarlas. Una vez congeladas, sacarlas y mechar con ellas la pieza de pez espada, con ayuda de un cuchillo de hoja delgada. Salpimentar el pescado, pasarlo por harina y dorarlo al fuego. Apartar y reservar. Pelar y picar la zanahoria, la cebolla y rehogar junto con los ajos laminados y una hoja de laurel. Agregar el pimiento rojo picado, el tomate frito y el vino blanco. Introducir de nuevo el pescado, tapar y dejar cocinar a fuego medio 25 minutos, girando el taco de pez espada de vez en cuando. Una lechuga que es muy bonita, una lechuga así pequeñita, que tiene la hoja de muchos colores. Y en cuanto a la mezcla con cualquier cosa, pues los platos se quedan muy bonitos. En casa la gastamos a diario, prácticamente. El día que se pone ensalada, es casi a diario, se pone babi. Babi o pobollo de pulpí, que hay quien lo llamamos así también, ¿no? Una lechuga más externa, a lo mejor para morarnos más fresquita. Y si come bien la ensalada, con un poquito de aceite aquí de la tierra, está muy buena. Es un producto que viene en bolsas preparadas, de cuarto, de medio kilo. Y es un producto fácil de elaborar en la cocina. Cualquier persona lo puede realizar, ¿no? Ya estamos aquí de vuelta, después siempre de escuchar las opiniones de nuestros vecinos de Andalucía. Y vamos a empezar, lo primero, nos vamos a hacer rápido la ensalada, muy rapidito. En la ensalada a mí me gusta buscar contraste, no solo de sabores, sino también de textura, es importante. ¿Qué es bueno en una ensalada encontrarnos lechuguitas crujientes? Bueno, pues vamos a ayudar a la lechuga y le damos un poco de crujiente con pan, pan de molde en este caso. Le voy a quitar, en vez de quitar de uno en uno, mirad, lo pongo así todo uno encima del otro y le quitamos las cortezas. Esto es como si estuviéramos haciendo un sándwich para un niño pequeño, que siempre es lo típico. No me digáis, los niños, cuando somos pequeños, bueno, cuando no somos tan pequeños, no sé por qué nunca nos comemos la primera rebanada. ¿No os habéis dado cuenta? Abro uno el paquete de pan de molde y siempre la primera, la levanto y coge de abajo. Es curioso. Y cuando llega al final, ya del paquete solo queda la rebanada arriba y la de abajo. Y además la mira uno y yo lo confieso. Yo ven cuando digo, cago esto, lo tomo y lo tiro. Más de una vez la he tirado, lo confieso. Lo que pasa es que ahora tengo que dar ejemplo. Claro, ya mi niña, mi niña me tiene que ver que su padre come todo. O sea, ya hago como el sacrificio. Tráemela, como yo la rebanada esa que vamos a hacer. Bueno, cortamos unos datos. Aquí. Sí, sí, pero lo de la primera rebanada yo sé que más de uno en casa está ahí pensando, es verdad. Yo tampoco me la como. Cortamos así unos dados. Y ahora una vez que están cortados, como el cuchillo, lo aplasta un poco el pan, pues lo separamos así con la mano y ya está. Ya. Vamos a dorarlo prácticamente. No hace falta mucho aceite, de verdad. El pan va a absorber parte del aceite y se van a dorar. Y directamente no lo vamos a escurrir, sino que lo vamos a apartar en un bol donde vamos a hacer la ensalada. Y de esa forma, el aceitito que puedan soltar, como es un aceite de oliva en condiciones, pues ya tenemos arreglado. Lo aprovechamos todo. A ver, nada más que esté un poquito humeante. Voy a esperar que humee un poquito. Me traigo el bol para apartarlo aquí. Vamos. Fácil, mientras se calienta el aceite. Mira qué pinta, Maduro. Mira qué pinta, Maduro. Mira qué pinta. O sea, lo más parecido a un novio o novia que se puede tener en la cocina es esto. Qué maravilla. Es que le han ganado de darle un beso, por Dios. De una pinta de verdad y además jugosito por dentro. Eso ya está. Empezando a echar humo, siempre probamos con uno, nos curamos en salud. Ya está respondiendo, pues nada. Pues vámonos. Todos, ¿eh? Probamos como si fuera saltear. Ahí. De esa forma no gastamos tampoco mucho aceite. Aceite oro líquido. Y yo siempre digo oro líquido porque es muy sano. Y también, como es oro, vamos a cuidarlo. No vamos a desperdiciarlo. Y vamos dándole así un meneíto. ¿Veis? Ya ha absorbido el aceite que había. Y de esta forma, ahora lo dejamos a fuego fuerte. Se va a ir tostando y ya está. Y lo tenemos preparado. Bueno, mientras tanto, se va dorando. Vamos a sacar, voy a sacar ya el atún, que ya va a estar. El pez espada, perdón. Emperador, pez espada, atún. Vaya lío, vaya lío. Menos mal que es solo un pescado. Si llego a usar dos o tres pescados diferentes en esta receta, con mucho cuidado. Vamos a ver. Ahí. Que no quiero yo aquí. Vámonos. Ahí. Y esto para adentro. Esto lo dejo a fuego mínimo. Le voy a quitar ya el laurel también. Ya que estoy, porque después lo vamos a triturar. Bueno, pues ya aprovecho y le quito el laurel. Y lo dejo ahí que se cuece un poquito, que siga cociéndose. Vamos a ver cómo va el pan. Se hacemos así. ¿Veis? Ya se está tostando. Por esto decía, no es frito, frito como normalmente. Es así un poquito dorado. Bueno. Pues vamos a seguir. Mirad. Lo que vamos a hacer. Vamos a poner dentro del bol. Voy a ir picando. Porque aparte del pan vamos a añadir unas aceitunas. Las aceitunas las vamos a cortar como en rodaja. Entonces las ponemos. No hace falta que sean rodajas perfectas. Sino que ponemos las aceitunas así y llevamos dando unos cortes. Bien de aceitunas. Aceitunas negras, en este caso, pero le van muy bien las verdes también. Importante que no tengan hueso. Vamos, no es importante por sabor, porque las podéis poner con hueso. Lo único que sí llevan hueso, pues cuando estamos comiendo tenemos que, digamos, comer, escupir el hueso. Y de esa forma es más cómodo. Vamos un poco comiendo y más rápido, al fin y al cabo. Aquí. Bueno. Un poquito más y ya está. Le damos un golpecito más y se acabó. Por un lado tengo las aceitunas. Las vamos a añadir ya en nuestro bol. Este bol tiene aquí dos mijitas que las vamos a quitar. Ahí, fuera. Fuera. Aquí. Ahora, vamos a poner... Ahí. Vamos a poner el pan, que ya lo tenemos aquí. ¿Veis? Es un pan doradito con aceite. Lo añadimos. Ahí está. Y esto fuera. Apagamos este fuego. Y ya lo tenemos. Vamos a añadir ahora el pimiento rojo. Habíamos puesto al principio el pimiento rojo en la salsa. Nosotros vamos a poner aquí un poquito, pero lo vamos a cortar en tiras. Mira, para cortarlo en tiras lo aplasto. Hago así, para que se ponga plano. Y por el lado de dentro, cortamos finito, finito. Lo más finito que podáis, ¿eh? De esta forma le vamos a dar un toque diferente y además de vitaminas. Porque el pimiento, ya sabéis, es una buena fuente de vitamina C. Las personas que son alérgicas a los cítricos, pues el pimiento es una forma de tomar esta vitamina también en la dieta. Añadimos el pimiento aquí. Fácil, ¿eh? Pan, aceitunas, pimiento. Y ahora, mirad, tenemos nuestro ingrediente estrella de hoy, los baby leaves. Entonces, le vamos a poner los baby leaves. Y al final, por encima, le pondremos un poquito de huevo cocido. Aquí. Baby leaves. Esto fuera. Escucho yo por ahí a una compañera suspirando. ¡Ay! ¡Ay! Eso señala que le está gustando la receta. Seguro. Seguro, seguro. Cuando mi compañero, es que se ponen ahí detrás. ¡Échale más, échale más! Hacemos así. Picamos en media luna, le damos un corte por la mitad. Aquí. De todas maneras, la ensalada es un mundo libre, ¿eh? Si estáis en casa. Enrique, a mí me gusta ponerle un poquito de tomate a esta ensalada. Le ponéis tomate, por Dios. Que, Enrique, a mí me gusta, yo le pongo un poquito de granada, porque me gusta. O de cebollita. Ponedle de verdad lo que queráis. Cocina de cómetelo. Mundo libre. Y no solo os cuento eso, sino que ya sabéis que siempre, si en algún momento queréis ver cómo hemos hecho el pez espada mechado, tenéis el blog del programa a vuestra disposición. Donde tenéis la receta y tenéis los ingredientes y los procedimientos que hemos seguido para hacer nuestro pez espada mechado con ensalada. Un poquito de sal. Aceite de oliva le ponemos un poco. No le pongo mucho, a mí no me gusta que las ensaladas estén muy aliñadas. Y vinagre. Un chorrito generoso de vinagre. Aquí. Vamos a mover. Vamos. Siempre de abajo arriba. Suavito para no romper ni hacer que los brotes de lechuga se nos estropeen. Vamos moviendo y hemos hecho una ensalada fácil de guarnición. Anda, que se ha caído un poquito fuera. No pasa nada. Sobre todo, buena para la época, ¿eh? Aquí. Bueno, pues la ensalada lista. Aquí reservada para emplatar. Y lo único que nos falta, mirad qué paso más sencillo. Ya tenemos el pez para afuera. Quitamos tapadera. Vamos a quitar el cable. Y vamos a triturar la salsa. Una vez que la trituramos, la opción de colarla la dejo a vuestra elección. Si os gusta que la salsa esté muy fina, la tenéis que colar. Y si os gusta que la salsa quede un poquito así, como decimos en cocina, más gruesa, pues no la coláis. Para que se triture mejor, la acumulamos todo en un lado. Y empezamos a batir. Aquí, bien. ¿Veis? Como si fuera una salsa de tomate, prácticamente no está quedando casera. Pues yo me quedo batiendo aquí la salsa, que si veis, la textura tiene la correcta, una textura así espesita. Hacemos el último repaso y veniros que vamos a emplatar nuestro taco de pez espada. Mechao con ensalada. Cortar el pan de molde en dados y freír en poco aceite. Disponer en un bol rodajas de aceitunas, unas tiras de pimiento rojo, los dados de pan frito, los brotes de lechuga y el huevo cocido picado. Alinear poco la ensalada con aceite, sal y vinagre. Sacar el pez espada y la hoja de laurel. Y trituramos la salsa. Con respecto a la producción de brotes tiernos, la zona de Pulpí tiene la ventaja de su climatología, que nos permite producir durante las 52 semanas del año. La podemos combinar fácilmente con frutos secos y una vinagreta dulce, de mandarina, por ejemplo, o de pomelo. Bueno, porque es un producto muy sano y ahora Carar el Verano es una de las mejores lechugas con las que se puede combinar toda la alimentación. Y vamos, la tenemos aquí en Pulpí, mejor que esta, no se va a encontrar otra. La lechuga esa está muy bien criada y tiene un sabor diferente a otras. Y a nosotros aquí nos gusta mucho. Pues sí, señor, nos va a gustar mucho si es un buen producto y encima de calidad. Y hablando de calidad, nuestra receta de hoy, que yo creo que vamos a triunfar. Tenemos, mirad, el taco de pez espada. Debe decir otra vez, emperador. El taco de pez espada. Yo voy a servir una ración, pero, mirad, vamos a cortar un taco y el resto lo vamos a dejar en bloque. Porque cada vez que lo cortemos va a perder jugosidad, se va a secar. Mirad qué pinta tiene, jugoso, jugoso por dentro. Entonces ponemos el taco jugoso aquí, que se vea bien. Vamos a ponerlo así, que se vea para arriba. Ahí está. Y este lo voy a poner entero. Y lo vamos a servir en la mesa entero. Un buen taco. Aquí. Ahí lo vamos a poner. Ahí. Esto por aquí. Esto por un lado. Fuera. Un momentito. Me da el cuchillo limpio. Aquí está. Vámonos. El resto, la ensalada que tenemos aquí, que tenemos preparada, alineada un poquito. Le damos un meneíto así para darle vida, para darle fuerza. Y ponemos un poco, ¿eh? Aquí. Bueno, bueno. Un poquito más aquí, que me gustan a mí los costrones de pan por encima. Ahí está. Y el resto, vamos a acercarnos y vamos a poner ahí al lado. Toda, ¿eh? Sin miedo. La verdad que receta, muchas veces lo pienso, a veces cocinamos demasiado las cosas o hacemos guisos muy complicados. Y cuando el producto del género es muy bonito y tiene buena calidad, lo ideal es no transformarlo demasiado, no destruirlo, sino darle un pequeño procedimiento de cocción. Y fijaros, hemos respetado todo el sabor, en este caso, del pez espada. Lo único que, para que se mantuviera jugoso, lo hemos mechado con unas tiritas de panceta ibérica. Entonces estamos hablando de lo que se llama en cocina mar y montaña. Hemos mezclado el mar y la montaña. Esto fuera, fuera y los de laurel por aquí. Y ahora nos traemos la salsa, que la tenemos pasada. Mirad, yo lo que os decía, yo no la paso. A mí me gusta que quede así un poquito como bruta la salsa, ¿entenderme? Vamos aquí. Y le ponemos, yo no le pongo toda encima, hacemos así un poquito en el lado, que caiga por el lado. Ponemos aquí. Ahí. Y esta, el resto, vamos a poner un poquito de la salsera. Aquí. Un poquito aquí. Y ya tenemos nuestra receta. He hecho esto para el que quiera que se sirva. Y esta, mirad, aquí en la misma fuente, en un ladito la ponemos. Y le doy brillo. Y ya tenemos nuestra receta de hoy hecha. Ahí está, que tenga un poquito de brillo. Pues vámonos. Me llevo primero la fuente. Nuestro pez espada mechado con ensalada. Aquí. Fuente buena para disfrutar en compañía. Y esto que vamos a limpiar aquí un poquito. Y este es el plato individual, que es una forma que es diferente, que yo os propongo de emplatar. Un momentito. Limpiamos el plato. Y aunque tiene verde, pues por el lado, mirad, por el lado así contrario. A ver, una hojita pequeñita. Para darle un toquecito diferente. Ahí. No me gusta cómo queda. No me gusta. La ponemos por aquí. Así. Y ya tenemos nuestra receta de hoy terminada. Ya os digo. Pez espada mechado con ensalada. Una ensalada que hemos aprovechado un fantástico brote de lechuga que teníamos hoy como estrella de nuestro programa. Como protagonista fundamental. Sal con su pan frito, que le da ese toque crujiente, su pimiento rojo, aceitunas negras y un poco de huevo. Receta sencillísima de ensalada y un guiso, que no es más que un pez espada mechado, ya sabéis, con panceta. Receta sencilla, sencilla, de verdad. Solo aprovecho la ocasión para mandarle un saludo. Me despido, que lo tengo aquí apuntado, antes que se me olvide, a Maribel de Cerralba. De un bar de Cerralba que está estudiando dietética y nutrición. Pues Maribel, fantástico, de verdad. Profesión indispensable hoy en día porque cada vez no solo nos gusta comer bien, sino comer sano. Pues bravo por ti y bravo por todos vosotros que nos veis todos los días. Como siempre, os veo el día próximo. Paso lista, no me podéis faltar. Que seáis felices cuanto más mejor. Gracias por ver el video.